Bienvenido estudiante continental, te saluda Rosa Arroyo Zúñiga, asistente académico administrativo de la modalidad semipresencial y distancia. En esta oportunidad para comentarte que si tienes alguna consulta o inquietud, no dudes en contactarte con nosotros, tu equipo gente que trabaja. En mi caso, escribiendo al correo rarroyo arroba continental punto edu punto pe o llamando al celular 964 13 25 26. También te recordamos que la oficina de gente que trabaja está ubicada en el segundo piso del pabellón administrativo. Ten en cuenta estos horarios que aquí te presentamos. Una vez más, bienvenido y no olvides que siempre estamos contigo. Gracias.